Y después de conocer las cifras del Ministerio de Salud, para conocer cómo avanza el COVID-19, también hay vacunas contra el neumococo. Así es, seguimos con más temas de salud, Sergio, y televidentes. Pues el Ministerio de Salud y Protección Social se acogió a las recomendaciones del Comité Nacional de Prácticas de Inmunización, el cual indicó la necesidad de cambiar el biológico con el que se vacuna contra el neumococo. El cambio de vacunas se da por la evidencia científica presentada, que según este comité muestra que el nuevo biológico tiene un mayor espectro de cobertura frente a los diferentes serotipos de la bacteria que produce la enfermedad del neumococo. La recomendación es el cambio de la vacuna polivalente 10 a la vacuna polivalente 3 para combatir esta enfermedad, prevenir esta enfermedad, en tanto que se ha visto en el curso epidemiológico de los últimos años un desplazamiento de las variantes y serotipos que venían siendo atacados por la vacuna polivalente de 10 serotipos hacia unos serotipos que estuven mejor con la vacuna mencionada del cambio. Según Escobar, la decisión se toma con el fin de disminuir cualquier riesgo de la enfermedad. La epidemiología del neumococo es dinámica y por eso las vacunas conjugadas contra esta bacteria son muy útiles para disminuir la incidencia por los serotipos incluidos en cada una de ellas. Este switch o cambio de vacunación se hará a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, tal y como se ha hecho previamente la adquisición de la mayoría, sino todas las vacunas del programa ampliado de inmunizaciones o de vacunación regular del país. Si el menor de edad inició su esquema de vacunación con el biológico anterior, debe terminarlo con este mismo, ya que no hay evidencia concluyente que señale la conveniencia, posibilidad y bajo riesgo al combinar biológicos diferentes.